Se fue un día lejos del lugar Que lo vio nacer y emigró Dejó atrás su gente y su hogar Sin pensar que ya tal vez nunca volverá Surcó esos mares en un barco de vapor Se fue hacia las tierras de la plata y el calor En busca de fortuna y con ansias de vivir Pues aún era joven su existir Carpintero de oficio aunque a veces albañil Los domingos señor con su traje azul añil Llegó a ser patrón de un inmenso taller Y en esa rulena le tocó perder Dejó en la América su piel Sus sueños y parte de su vida Que no vivió a cambio nada más Que no morir sin ver al fin Sus rosas florecer Al cabo de los años y de tanto padecer Creyó que a su tierra debería ya volver Con mujer y dos hijos repatriado regresó Y así a los curiosos les contó Yo fui un emigrante y aunque no me ha ido bien Emigrante sería si volviera a nacer La vida y la bohemia para mí es un placer Comprenderás y emigras tú también Comprenderás y emigras tú también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!